muy buenas chicos y chicas un día más al canal de onigiris locks and clocks y este nuevo vídeo un unboxing que si lo he abierto un poquito porque lo estaba grabando pero es que el móvil se ha caído entonces se ha caído una vez no un montón de veces entonces lo estaba abriendo pero bueno era abierto para aquí pero todavía para aquí no lo he abierto ok entonces vamos a estar comentando en el otro vídeo por así decirlo de que son tres vinilos vale y me vienen de alemania y son vienen de japón son vinilos japoneses el físico y me ha costado baratito la verdad esto quiere a otra casa bueno mira está bien una caja dentro de otra casa viene bien en que está la verdad vamos a ver esto por aquí va ahora otra caja esto parece la muñequita de esta las matrioska una caja viene dentro de otra y cosas de esas pase y esto por aquí vale ya lo estoy viendo ya bueno vosotros no estáis viendo nada esto por aquí vale son cartoncitos ok por aquí está va esto lo dejamos por aquí un momentito esto por ahí vale primero está un poquito no deteriorado pero está el pobre un poco que se nota que ha pasado el tiempo por ahí vale es este de momoko kikuchi que es memorial no espera graduation memories vale está un poquito manchado pero a ver es normal o sea el tacto es como si fuera tela vale y después viene creo que con un número de serie y todo por ahí detrás y viene el precio antiguo y todo es de momoko kikuchi la cantante de de cómo se llama hombre la de mística el composer que es el más la más eso de ella vale pues lo vamos abriendo y la particularidad de que los discos japonés se vienen siempre fuera de la de las cálculas vale para que los dos discos ok por aquí vienen por aquí esto que es ah viene como viene la etiqueta vale como el número de serie y todo ok esto por aquí ahora por aquí vienen las uy están volando estas son las carátulas vale ok por aquí más cositas esto que es a ver estoy estudiando japonés pero esto son muchos kanji la verdad no sé qué es esto bueno otro papelito por ahí vale y después viene con un un librito guau que chulo y la caja es que es o sea estaba un poco la caja está un poco plof vale pero lo importante es el disco en sí vale los discos vale vamos a ver esto por aquí bueno esto son imágenes creo que de momoko kikuchi sí mira qué chulada eh esto será de su graduación mira este es del álbum ocean side que también lo tengo mira de joven ella ahí que chulada eh guau que es chulo que es chulo que es chulo ah mira aquí vienen por ejemplo muchas de las de las letras aquí más álbumes suyos por ejemplo que chulo eh oye que chulada más letras por aquí no sé si se ve bien más fotografías de ella que chulada eh ya puedo decir que tengo fotos de momoko kikuchi mira otra así que chulo eh que chulo eh y está ahí está de su álbum el de graduación memoria creo que también se llama Dios que chulada está muy chulo eh viene con este álbum así de fotografías de ella y eso es muy chulo la verdad no sabía que traía esto eh sabía que venían los discos pero los eh listo no creía que venía un póster o algo así vale y los discos por aquí los discos están en perfecto estado si si están nuevos es de la de pap vale la misma discográfica vamos es su discográfica por así decirlo una discográfica de momoko kikuchi vale pues este por aquí ok por aquí graduation memory de momoko kikuchi vale ok vamos con el siguiente por aquí tenemos a yunichi inagaki que es el cantante de natsuno blackstone que es uno de vamos yo lo compro por esa música la verdad porque más así de él no conozco bueno bueno la cosa es que viene con el el plástico o sea no le han quitado el plástico viene abierto de la época de la época claro pero viene con el plástico puestos este me ha costado súper baratito unos cinco euros vale viene por aquí a mí una imagen de él vale y aquí las letras de lo que son las músicas de él y el de natsuno y el de natsuno claxon está aquí es esta a ver natsuno curashon curashon ok vale ya ni más nada ok pues este por aquí este de yunichi inagaki la verdad es que la carátula está en perfectísimo estado o sea perfectísimo el disco pues también viene en perfecto estado lo guay es que viene con esto que es este plástico lo puedo meter también aquí entonces está súper bien protegido nara 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 para que está con el muñeco nara para con el muñeco que se mete en el vídeo el muñeco nara uchi vale por aquí está el disco el disco está en muy buen estado también veis está en muy buen estado vale pues este por aquí es que no quiero que se me alargue mucho el vídeo porque si no después o la gente mismo no lo ve o o dicen que es muy largo ¿sabes? además son discos de vinilo que tampoco tiene gran nara deja el muñequito anda es que mirad el muñequito es un zorrito y pero es de estos y tiene pito jiji ya lo está buscando espérate que termine el vídeo ¿vale? y ahora después te doy el muñequito vale pues esto por aquí ahí vale pues este por aquí el de natsu no perdón yunichi nagaki ¿vale? este álbum por aquí ahí vale y el siguiente es de yukisaito vale que lo he comprado también por una música que me gusta esa música y lo he comprado por esa que es la de mizu no haru creo que se llama si aquí está ok vale ahora ha cogido el otro muñeco bueno si se mete el ruido vosotros pasáis ya está vale el disco vamos a ver cómo está está en buen estado también también me salió baratito vale por aquí vamos a sacar el álbum la carátula también está en muy buen estado lo que viene con el ovi que es esta parte de papel que es muy considerada en los discos de la época japonesa vale este creo que se puede abrir ¿no? sí porque el ovi viene aquí dentro ok y después viene aquí esto que es un póster una carátula ah vale vienen las letras vale con fotos de ella también mira tiene un cierto parecido a momoko kikuchi eh mira con el pelito así parece se parece a momoko kikuchi que yo creo que las ídolas de la época tenían el pelo así casi todas igual bueno por aquí la parte trasera del disco por aquí la parte delantera sí que tiene lo mejor unas manchitas por aquí pero vamos que tampoco es algo a mí lo que me importaba es que trajera el ovi porque el ovi se considera un un exponente bastante fuerte de los discos japoneses y nada por aquí para que lo veáis vale y nada chicos pues hasta aquí os pondría música lo que pasa es que me va a saltar copyright es lo que pasa pero vamos que si queréis buscar los álbumes este es el yukisaito y es el disco Chime vale o Chime como quieras ponerlo y te va a salir vamos yo la he comprado por eso por la música de Mizuno Haru igual que el de yunichi nagaki que me gusta la música de ehm ehm natsun no klaxon y ya está pues nada chicos hasta aquí me tiene que llegar otro disco eh os lo digo ya lo que pasa es que se está tardando más porque viene desde Japón ese viene desde Japón, Japón así que nada chicos pues nada hasta aquí el vídeo y espero que os haya gustado todo y darle un pedazo de like suscribiros y comed muchos onigiri ya matare hasta luego